Ok, para la manualidad de hoy vas a tomar de tu Magic Bag, el Espanta Suegras, Tijeras, Crayones y nuestro Elefante. ¡Mira! Ok, mira, primero vamos a tomar de nuestros crayones el color que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a tomar el color negro. ¡Mira! Ok, mira, terminé de colorear con el color negro. Ahora voy a hacerle unas chapitas a mi Elefante con el color rosa. ¡Guau! Ahora tomaré mi tijera y voy a cortar el círculo que miras por acá. ¡Mira! ¡Guau! Luego de cortar el círculo, ¡mira! Vas a cortar todo tu Elefante por la orilla. Ok, mira, por último vas a colocar tu Espanta Suegras en el hoyito del Elefante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!